Dame tu mano y ve Voy a hablarte de una cosa Y me has de comprender Escucha mientras tanto Dame la mano y ve Dame tu mano y ve Dame tu mano y ve Pero dime sin rodeo Si es mío tú quieres Y mientras me lo dices Dame la mano y ve Dame tu mano y ve Dame tu mano y ve Y cuando el corazón Lo es un pide feliz Ocultaré mi amor en mí Lo diré, lo diré, lo diré Más dime aquí mismo Si es mío tú quieres Y mientras me lo dices Dame la mano y ve Dame tu 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 mano y ve Lo diré, lo diré, lo diré No ocultaré mi amor en mí Lo diré, lo diré, lo diré Lo diré, lo diré Pero dime sin rodeo Es mío tú quieres Es mío tú quieres Y pronto al instante Dame la mano y ve Dame tu 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 mano y ve Pero dime aquí mismo que es mío tu querer Y mientras me lo dices dame la mano y ven Dame tu mano y ven, dame tu mano y ven Más dime sin rodeo que es mío tu querer Y pronto al instante dame la mano y ven Dame tu mano y ven, dame tu mano y ven Dame tu mano y ven, dame tu mano y ven Dame tu mano y ven Dame tu mano y ven, dame tu mano y ven Dame tu mano y ven, dame tu mano y ven Gracias.